Bueno, ya estamos de regreso. Aquí está conmigo Luis Miguel Rionda, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Bueno, pues nunca más oportuna su presencia para hablar de lo que va a pasar el día de las elecciones, del ambiente que se está viviendo. Luis Miguel, además colaborador de Zona Franca. Así es, muchas gracias por la invitación. Y pues, trae a tus órdenes. Vamos con los temas más tranquilos primero, ¿te parece? Voto en el extranjero. Hace rato estábamos aquí con un líder migrante y decía, bueno, pues que sí están muy interesados porque ha sido complicado que todos los paisanos puedan tener la facilidad de emitir un voto. Bueno, mira, a pesar de que la ley electoral nacional prevé que se puede votar por tres vías, que se puede votar mediante voto postal, por voto electrónico y de manera presencial en los consulados, desgraciadamente experiencias como la de Chiapas en el 2015 pusieron, digamos, el foco de atención, los focos rojos en el método electrónico, que hubiera sido el más fácil. ¿Qué peligros hay ahí? ¿Hackeos o qué? ¿Hackeos? Bueno, en el caso de Chiapas fue un fraude, un fraude que todavía se está investigando, que hay un proceso penal abierto en contra de los antiguos consejeros electorales de Chiapas. Eso sí fue un fraude. ¿Impactó en el resultado de la elección? Por supuesto que sí, fue un resultado fraudulento. Se eligió a alguien que no debía haber sido electo. ¿Y la diferencia la hicieron los votantes migrantes? Los votantes migrantes que eran fantasmas, o sea, chapanecos que vivían en países muy exóticos, pero que no era cierto, eran chapanecos que vivían en Chiapas. ¿Complicidad con un partido político? Sí, complicidad con algún actor político. Una empresa se encargó de eso y pues no se sabe todavía hasta qué punto también. Pero si hay algo que deja huellas lo electrónico, que donde se podría saber hasta quién es el responsable. En eso hay un proceso de investigación. No sé, supongo que se resolverá hasta pasando las elecciones, no sé. Entonces eso hizo que se desechara el voto electrónico. No está desechado en términos legales, pero sí el Consejo General del INE decidió en sus criterios para esta ocasión recibir los votos de los mexicanos de exterior, dejar de lado esa opción, que hubiera sido la más sencilla, la más barata, la más... Pero bueno, desgraciadamente sucedió eso. Y el voto en persona es complejo también y es caro. Hay muy pocos consulados. Hay 100 consulados en el mundo y por punto que tendríamos que mandar el INE... Ah, pero digamos, ¿en Estados Unidos cuántos hay? Son 50. Es que es donde habría más concentración de población. 98%. Más del 98% de los mexicanos viven, en el extranjero, viven en Estados Unidos. En una casilla no votan mil gentes en un momento. No, por ley las casillas pueden recibir hasta 750 votos. Entonces tendríamos que instalar muchas casillas, por ejemplo, un consulado como el de Los Ángeles o... Chicago. Sí, sí, ahí tendría que ser centro de votación. Se optó por el voto postal. Se optó por el voto postal, que era la vieja opción que ya teníamos desde el 2006 y 2012 para la elección presidencial. En esta ocasión se abrió la posibilidad de que también se emitiera el voto por senadores y por gobernadores de los estados en el caso de que en cada estado la constitución lo permitiera, como es el caso de Guanajuato. En esta ocasión siete estados de la república vamos a recibir votos para elegir gobernador a gobernador en esta ocasión. Y en eso estamos trabajando desde hace más de dos años en el Instituto Electoral. Déjame decirte que fuimos punta de la... Nosotros instalamos nuestra comisión del voto de los guanajuatenses en el extranjero un año antes que el INE. Entonces llevamos un camino recorrido muy... ¿De cuánto es el padrón de votantes guanajuatenses en el extranjero? Mira, bueno, el padrón era de más de 19 mil guanajuatenses en el extranjero. ¿Con credenciales emitidas? Con credenciales emitidas. Pero ellos tenían también que darse de alta, tenían que darse de alta en este listado nominal de mexicanos en el exterior. Tenían que hacer una llamada, tenían que entrar a una página para manifestar su interés en emitir su voto. ¿Cuántos lo hicieron? Entonces lo hicieron 11 mil 532. De esos 19, 11 mil 532. ¿No va a influir en la elección el voto en el extranjero? No, yo creo que el voto de los paisanos en el extranjero es un voto simbólico, es un voto de justicia. Estamos reconociendo que les negamos derechos políticos a personas que tienen una importancia muy clara en sus comunidades. No se han desprendido, no se han alejado, siguen estando muy presentes. Entonces cada año Guanajuato recibe 2 mil 500 millones de dólares en remesas. Entonces su presencia económica, política, social es muy evidente. Entonces es un acto de justicia. En ese sentido, pues si no, no van a cambiar, digamos, el sentido del voto, a menos de que la diferencia fuera muchísima. Pero estamos recibiendo de esos 11 mil 500 votos... Ellos ya votaron. Ya votaron. Se les hizo llegar un paquete electoral como este. A cada mexicano y guanajuatense en el extranjero recibió este paquete electoral que contenía las boletas... Que ya las perdí. Aquí están. Bueno, no son las boletas, son... Copias. Copias, son muestras. Cada una de las tres boletas, esta es por la gubernatura, la de la presidencia de la república y la de San Miguel Senadorías. Entonces tú entonces podrías... Hay un instructivo para que sepas cómo proceder, un instructivo para votar desde el extranjero. Y a todas, cada una de las boletas las cruzas por la opción que a ti te interese. Habla de presidente. Esa es la... Parece Margarita, por favor. Creo que sí. Sí, porque bueno... Presidente. ¿No trae nombres de candidatos? Esta es una muestra. Esto es un ejemplar de muestra. No tiene todavía nombres ni nada. Pero a ellos, a los paisanos, sí les va a llegar, o les llegó ya, las boletas originales. Y cada una de ellas... Para mostrarlos rápidamente. Así es. Las muestras de boletas. Entonces cada una de ellas tenías que introducirla en un sobre, un sobre postal como este. Este es el sobre para la gubernatura. Había que doblar la boleta. Este no es, perdón. Sí, esta es la de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es la de la gubernatura. Tiene un pipi la afuera. Iría con este. Iría con este. Y el de Senador. Exacto. Entonces introduces tus boletas en esos sobres postales. Y esos sobres que deben encerrarse, que deben para garantizar la secrecía del voto. Hay otro sobre, aquí incluido, donde introduces tus... Tres sobres voto y los regresas a una dirección, a un domicilio, que ya lo perdí. Aquí está, perdón. A este domicilio que es el de Instituto Nacional Electoral. Llegan a México. Llegan a México, a Tláhuac, una bodega que tiene el INE. Todos los votos de los mexicanos en extranjeros llegan a esa bodega. Hoy día ahí en esa bodega se abren estos sobres, se extraen los sobres postales. Pero será el día de la elección. Pero nada más los puros sobres postales, no se abren. Se abren nada más este, el del envío. Pero estos se clasifican para la presidencia, para la gubernatura, para la senaduría. Y se van a abrir hasta el primero de julio. ¿No se envían las de la gubernatura para Caja Buenaventura? No. Todo se va a concentrar en la Ciudad de México. Se van a instalar 16 mesas de escrutinio de cómputo en las instalaciones del TEC de Monterrey en la Ciudad de México. Y ahí se van a proceder. Hay ciudadanos, como en cualquier otra mesa de casillas, ciudadanos que han sido insaculados, que han sido capacitados. Y ellos se van a encargar entonces ya del cómputo de los votos. Igual a partir de las 6 de la tarde. Igual a partir de las 6 de la tarde. Muy bien. Se va a llenar en cada una de estas... Dices que va muy bien. ¿Ya tienes noticia de cuánto se han remitido? Sí, andamos en buenas cifras. A nivel nacional ya rompimos el récord de la elección presidencial pasada, cuando recibimos 42 mil sobres votos. En esta ocasión ya andamos en los... A ver, déjame buscar el dato. Estos son generales, ¿no? De Guanajuato. Bueno, tengo los de Guanajuato. Aquí está. De los guanajuatenses, hemos recibido 4 mil 39 sobres votos. Esta es una cantidad que todos los días cambia. Va para arriba. O sea... ¿Hay una fecha límite? Sí, el último día, el día 30 de este mes, hasta la medianoche. O sea, el viernes. Este viernes. Junio tiene 30. Ajá. ¿El sábado? El sábado a las 8 de la mañana. Bueno, porque es el último avión de esta empresa de paquetería que llega a México. Muy bien. Hasta ahí llega el corte. Bueno, hasta ahí voto en el extranjero, ¿te parece? Así es. Bueno, varios temas, Luis Miguel Ronda. El estado de Guanajuato. Vimos una denuncia que preocupó, que nos preocupó mucho y creo que a ustedes también. Ayer la vocera del Partido Verde, Beatriz Manrique Guevara, dijo públicamente hay lugares a los que no hemos podido entrar en Guanajuato a hacer campaña. Hay lugares de los que nos han corrido a punta de pistola. Bueno, pues, ustedes como Instituto Electoral han detectado situaciones complicadas donde el crimen organizado pudiera impedir que los ciudadanos ejerzan el voto. Bueno, tenemos además un candidato asesinado a paseo del alto, ¿no? Claro. ¿Cómo van las cosas unos días antes? Tú sabes que nuestras facultades no permiten. Pero son, digo, tienes excedido una red por todo el estado, puedes detectar cosas. Ah, no, claro. Recibimos información y precisamente por eso hace poco más de una semana hicimos incluso una manifestación pública rechazando la violencia, la violencia política que nos afecta por igual a hombres y mujeres y que pues en una situación como la que atravesamos en el país, pues sí es un foco rojo que nos tiene que preocupar. Estamos en coordinación con todas las agencias de seguridad, con todos los responsables de esta materia. Nosotros somos un instituto que organiza elecciones. No podemos garantizar la seguridad pública. No, no, no. De ninguna manera le queda claro. Pero ustedes como instituto que organiza elecciones han podido establecer sus contactos, llegar a todos los lugares, repartir las casillas en todas partes, capacitar a los funcionarios en todas partes. Así es. Mira, hay una clasificación que tiene el Instituto Nacional Electoral. Nosotros no nos encargamos de la definición de los lugares y demás donde se van a ubicar las casillas. Y tienen ellos detectados secciones que son de atención especial. Y en esos casos sí hay, digamos, una estrategia para atender esas secciones de atención especial. Estrategias que son reservadas, que no se pueden difundir. Pero podríamos decir que ningún guanajuatense que desee votar tendrá problemas para hacerlo en ninguna parte. Nosotros tenemos la confianza en que nadie va a tener problemas para votar. Nuestra problemática es diferente a la que vemos en el sur o sureste del país. Por supuesto, no hay que confiarse. Hay toda ya una definición de medidas, tanto previas como posteriores, que tomar para garantizar la paz social. Pero tú sabes que en un momento como el electoral, pues las pasiones pueden en un momento dado desbordarse. Entonces sí hay previsiones de los escenarios posibles. ¿No entraron en contacto ustedes con Beatriz Manrique para saber más de esto? Yo hasta mi nivel de conocimiento no. Yo espero que Betty presente las denuncias correspondientes porque esto es importante. No hacer la denuncia ante los medios nada más, sino proceder a presentar evidencias y que nos dé elementos a las autoridades electorales como para emprender algún tipo de acciones. Sí me preocupa mucho porque esto no lo habíamos visto en Guanajuato, pero como muchas otras cosas estamos viviendo un momento muy singular y pues tenemos que actuar en consecuencia. Situaciones como estas de la propaganda negra que hoy vimos contra Malú Mícher, el reparto de volantes que hubo contra Héctor López Santillana, que bueno, nada que ver, digo, los volantes con las mantas, pero además los jóvenes aquellos sí fueron a dar a la cárcel por varias horas, acá no sabemos quiénes son. ¿Está esto contribuyendo a tensar el clima? ¿Quiere decir que no les hicieron caso al llamado de la semana pasada? Bueno, pues sí, a veces son nuestros convocatorios para ellos llamados a misa. Es normal que en un ambiente como este, de alta competitividad, pues haya actores que se extralimitan y llegan a conductas autoritarias o ignorantes de la ley. Eso es muy difícil de evitar, pero sí hay que, por supuesto, proceder en consecuencia. Es muy difícil mantener una posición, digamos, ecuánime de árbitro como corresponde en un ambiente que se está viciando. Mira, la guerra sucia. Pero ustedes sí deben estar ecuánimes. Ah, no, sí, claro, de eso se trata. Que los actores políticos se apasionen. Esa es su función es que se apasionen y que... El debate siempre cruza líneas muy delgadas donde tú empiezas a dudar sobre si esos son argumentos o ya son denostaciones, ya son insultos. Pero, pues, bienvenidos a la democracia, así es en todo el mundo. La verdad es que los debates que vemos en otros países suelen ser bastante más duros que los que estamos hablando. Ah, bueno, yo tendría que alguien le dijera a Malú Mícher, tú esto y lo otro, pero que pusieras mantas sin identificación cae a otro nivel, ¿no? Así es, sí, es la guerra sucia, la guerra sucia. Que lo estamos viendo también en las redes, ¿eh? Incluso los... Están circulando muchos mensajes apócrifos. Sí, adulteraciones de videos. Adulteraciones, sí. Bueno, te pregunto finalmente sobre este caso que me dices que te estás enterando aquí en la redacción de Zona Franca y de Revista de la Una, de este tema que ocurre en el Instituto Electoral. Con una consejera electoral y una funcionaria en Valle de Santiago cruzan, bueno, pues, acusaciones verbales, pero hay una denuncia también puesta ante el órgano interno de control. Yo no sabía de esa denuncia, ¿eh? La dio a conocer hoy públicamente esta consejera de Valle de Santiago, vocal de Valle de Santiago, acompañada además de... Es consejera. Sí, es consejera. ¿Complica esto las cosas? ¿Es inoportuno que surge este tema a una semana de las elecciones? Sí, claro que complica. Yo no, en este momento no tengo elementos para emitir una opinión, además yo tengo que ser muy prudente con cualquier opinión que imitas sobre cualquier circunstancia que involucre a mi instituto y a mis compañeros. Yo creo que aquí se está atravesando también otra línea delgada que es, bueno, la vida privada y asuntos que no tienen que ver con la operatividad electoral o con el instituto. Yo creo que ahí, digo, es muy malo que este tipo de asuntos se ventilen, primero en los medios y después se acuda a presentar alguna... Creo que fue al revés. Ella anuncia hoy en los medios que presentó una denuncia ante el órgano. Para mí es novedad, me estoy enterrando aquí y yo no sabía de una queja previa porque después se hubiera atendido, hubiéramos sabido, hubiéramos enterado, de alguna forma nos hubiéramos enterado. ¿El órgano tiene alguna comisión? ¿Los consejeros atienden al órgano con algún tipo de comisión? No, el órgano es independiente, es autónomo. Totalmente independiente. Sí, no, no hay ninguna comisión que atienda. Tenemos una comisión de quejas, pero que es una comisión de quejas para recibir las... Entonces, si se recibió la denuncia, no tenía por qué enterarlos a ustedes. Bueno, sí, es cierto, no tenía por qué enterarlos. Pero yo insisto en que yo me estoy enterando en este momento. Muy bien, bueno, irás a informarte más, pero seguramente será un tema que llegará al pleno, ¿no? No sé hasta qué punto esto. Me parece muy delicado mezclar, insisto. Bueno, es que hubo una cachetada de promedio. Sí, pero sigue siendo un evento privado, ¿no? Yo no le veo una mayor trascendencia, más que tal vez, bueno, no quiero emitir juicios, pero... Bueno, pero era una reunión con consejeros y representantes de partidos políticos. ¿Sigue siendo privada? Hasta lo que entiendo. Porque sería sospechoso que en privado se reúnan representantes de dos partidos y dos consejeros... No, eso lo hacemos con frecuencia. ¿Todo el tiempo? Sí. ¿Sin que estén presentes todos los partidos contendientes? Depende del tema, depende del tema. Hay temas que tienes que tratar con uno, con dos, o con todos los actores políticos. Y dialogamos abiertamente. Digo, si esa fue una reunión de trabajo, que no sé ni siquiera qué temas abordaron... Denuncia la vocal que había alcohol de por medio, que también ella ya estaba en estado de ebriedad. ¿Sigue siendo esto un asunto de trabajo? No lo sé, porque los detalles no los conozco. No me parece algo... Por salud del propio instituto no sería bueno investigarlo. Sí, y se va a hacer. Con toda seguridad se va a hacer. Pero si había algún tema, digamos, oficial, pues seguramente se estaba tratando de manera respetuosa. No sé por qué las cosas... Si es que sucedió así, porque yo insisto en que... Yo no... Como decía Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Yo no tengo en ninguna evidencia en este momento que apoye un juicio mío. Este... Yo creo que los asuntos públicos... Digo, asuntos privados... Pero no habría tampoco un espíritu de cuerpo entre consejeros que permitiera... Sí, hay un espíritu de cuerpo. Yo, por supuesto, manifiesto mi solidaridad. De primera instancia, con Beatriz. Eso sin duda. Pero, por supuesto, tengo que informarme y saber más detalles para... Lo cual no impediría que escucharas a la otra funcionaria. Claro que no. No, no, no. Por supuesto. Ella... A mí no me ha buscado. Yo no tengo de primera voz su versión, pero con mucho gusto yo la atendería. Este tipo de cosas que son... Te digo que están en la línea entre lo privado y lo público, pues son muy difíciles de tratar. Yo espero que si se presentó la queja ya ante nuestro órgano interno de control, pues en el órgano se haga una... Se proceda a una investigación justa como es debido y que, pues, en el caso necesario, si hay necesidad de sanciones a quien sea, pues que se apliquen las sanciones. Muy bien. Pues bueno. Digo, no te insisto más porque es evidente que estás por enterarte y lo correcto sería que tuvieras más información. ¿Algo más de aquí a la jornada electoral? No, pues invitarlos a nuestros conciudadanos que nos acompañen. Esto debe ser una fiesta de la democracia. Hay muchos rumores. No hagan caso de la rumorología. Hay que verificar la información. Yo me dedico buena parte de mi día a estar aclarando dudas y mala información que muchos amigos y conocidos me comparten vía redes sociales. Hay que tener mucho cuidado. Va mucho... Está mucho en juego. Está mucho en juego. Tenemos una necesidad de sacar esta elección lo mejor posible para que todo el mundo se vaya ese día a dormir en paz. ¿Dónde se puede consultar? ¿A qué casilla te toca? Si estás fuera de tu ciudad, lo típico que quieres votar por presidente, por gobernador, o estás fuera del estado, ¿qué hacer? El INE tiene un sitio que ya está activo. Se llama Ubica tu casilla, me parece. Es ubicatucasilla.ine.mx, si mal no recuerdo. Pero si no lo googleas, ubica tu casilla. Y es un sistema muy sencillo, muy práctico, donde te va a... Un número que viene en tu credencial de elector, la sección electoral, lo pones ahí y te dice dónde. Con eso te dice dónde. Porque sí, con la redistritación, muchas secciones cambiaron de distrito. Entonces... Si eres guanajuatense, estás en León. Si eres leones, estás en Tarimoro. ¿Qué hacer? Hay que acudir a las casillas especiales. Hay que hacerlo temprano porque se agotan... Son 750 boletas. Hay que ser temprano, votar. Depende del... ¿Cómo sabes dónde hay una casilla especial? También, bueno, por supuesto hay que recordar que va a haber encartes, tanto en la jornada como el día anterior, en los principales periódicos. Vía internet, también la página del INE, nuestra propia página. Tú puedes consultar todo. Hay líneas telefónicas. Si no tienes acceso a internet, hay un... El famoso teléfono este del IFETEL, que era... Bueno, era el 01800 INE 2000. Ahí te pueden informar. Y hay muchas... Hay muchas vías para la información. Para tener la información. Sí. Muy bien. Luis Miguel, pues, muchas gracias. Estaremos muy atentos el domingo a la jornada. Arranque a lo largo del día. Y luego, ¿hay sistema también? ¿Hay PREP en Guanajuato para la elección de gobernador? Hay PREP en Guanajuato. Ayer se montó la última... El último de los simulacros, hasta las 4 o 5 de la mañana. Y hay, por supuesto, detallitos en los... ¿Asociado con alguna institución? No, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, desde su origen, ha levantado su propio PREP. No lo contratamos. Esto se elabora al interior del instituto. Lo único que nosotros no nos vamos a encargar... El conteo rápido. El conteo rápido lo atrajo el INE. El INE se va a encargar de los conteos rápidos de las nueve entidades que van a tener elecciones de gobernador. Tanto en toda la presidencia como en la de gobernadores. ¿A qué horas podríamos estar sabiendo con certeza las tendencias? Digo, de la elección local, que parece menos complicada que la nacional. Mira, por experiencias de otros estados, por ejemplo, en el Estado de México, yo estuve haciendo esta observación electoral allá y otras entidades que tuvieron su conteo rápido. A las diez y media, diez, cuarenta y cinco de la noche, ya había resultados confiables del conteo rápido. Y hay que recordar que el conteo rápido es un ejercicio estadístico. Sin embargo, es muy robusto. La muestra que se levanta, la que va a levantar el INE, va a ser bastante, va a ser en suficiencia para que te dé unos índices de confiabilidad altísimos. Entonces, yo espero que tengamos diez y media, once de la noche, ya resultados que, por supuesto, no son los definitivos. No hay que olvidarlo. Tanto el conteo rápido como PREP no dan resultados definitivos o oficiales. Hasta el conteo final. Sí, el cómputo del miércoles, el cómputo distrital, hasta el hora que termine. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Lidia. El consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Luis Miguel Riondar. Pues hasta aquí el día de hoy. Ya no alcanzamos a estar con el tema de los deportes del Mundial, pero hoy es la mesa mundialista. Más tarde, a las siete de la noche, siga ahí a Octavio Zúñiga, a sus invitados. Ahí comentarán todo lo que pasó con este resultado, donde Uruguay se impuso a Rusia, le apoyó a los anfitriones. Ahí el gusto. Tres por cero, parece ser que quedaron. Yo los espero mañana, a las trece horas. Aquí nos vemos hoy, Arnoldo Cuellar. Muchas gracias. Buenas tardes.